Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy les tengo nueva rutina flow. Va a parecer un baile para despertar o hacer en la tarde. Es corto, pero muy bueno para todo el cuerpo. Si te gusta este estilo de las rutinas, revisen mi canal. Ya tengo dos videos también, este es el tercero, así que lo puedes ir cambiando día a día. Bueno, vamos a empezar sobre talones sentados, cerramos los ojos y empezaremos con unos momentos de silencio. Solo concéntrate en tu respiración. Y abrimos los ojos. Al inhalar subimos brazos hacia arriba. Exhalar abajo. Sincroniza movimiento y tu respiración. Mueve brazos tal como se siente lo mejor para ti. Sigue tu intuición. Y siguiente vez, inhalas. Exhalando, inclinamos hacia la derecha. Al inhalar subimos el centro. Exhalando, inclinamos hacia la izquierda. Y así vas, pasando lado a lado. Imagínate que eres agua. Y así, con suavidad, vas a ir profundizando. Inclinación cada vez un poco más. Talones quedan en contacto con los glúteos. Muy bien. Ahora levantamos. Quedamos en las rodillas. Brazos arriba, inhalo. Y sigo esas inclinaciones lado a lado. Y ahora vas a sentir más estiramiento en tus costados. Hueso público hacia el ombligo. Abdomen hacia adentro. Activa bandhas. Y sigue fluyendo. Y sigue fluyendo. Muy bien. Ahora pierna derecha va hacia el lado. Estirada. Brazos arriba, inhalas. Exhalando, inclinas hacia la pierna. Y vuelvas arriba y abajo. Aquí abres pecho. Hueso público hacia arriba. Sin arquear zona de lumbar. Para que la inclinación sea exactamente lateral. Sin girar cuerpo hacia la pierna. Profundiza un poco más cada vez. Siente el ritmo de tu respiración. Y ahora brazo izquierdo va hasta el piso en otro lado. Alargo y vuelvo arriba inclinando hacia la pierna. Amplitud completa. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Ahora nos vamos con brazo en el piso. Y esta vez elevo mi brazo, pierna derecha. Inhalo y al exhalar junto, pie y mano en el centro. Inhalando, abro. Exhalando, junto. Si es muy difícil, puedes flectar la rodilla. Y hacer rodilla al pecho. No más. Modifica. Muy bien. Abro y ahora me giro a la tabla. Y voy al perro boca abajo. Y aquí hacemos la ola con la columna. Inhalando voy a la tabla. Exhalando, perro boca abajo. Inhalo. Exhalo. Siente cada vértebra. Muy bien, vamos a la tabla y ahora tabla lateral, abro mi brazo arriba, si es difícil deja rodilla izquierda en el piso, si puedes dos piernas alargadas mantén, entonces vamos a inhalar, bajar caderas, exhalar, subir, también con ritmo de tu respiración. Fuerza está en el abdomen, muy bien y dejamos una rodilla en el piso, subimos, rodilla derecha, inhalo, exhalando vuelvo a sentar, entrelazo manos detrás de la espalda, alargo brazos, abro pecho, suelto y vuelvo a levantar, esta vez mi pierna izquierda va hacia el lado, brazos arriba, inhalo, exhalando, inclino a la pierna, inhalo subo, exhalo bajo. Siento la cintura, la estamos trabajando muy bien ahora. Vamos a amplitud completa, brazo derecho en el piso, inhalo, vuelvo a la pierna, exhalo. Una vez más. Ahora quedo con brazo en el piso y elevo pierna izquierda, inhalo, al exhalar en el centro llevo, junto mano y pie. Trata de no bajar mucho la pierna, activa glúteo. Trata de no bajar. Última vez. Muy bien. Y de aquí pierna en el piso pasamos otra vez la tabla y perro boca abajo. Otra vez hacemos ola, inhalando, exhalando. Y si quieres pasamos de acá a perro boca arriba, inhalando, perro boca abajo, exhalando. Es el mismo movimiento, pero más completo. De acuerdo. No, no, no. Muy bien, vamos a la tabla y tabla lateral y vamos a bajar y subir caderas, inhalo, exhalo. Última vez, dejas rodillas, te levantas, otra rodilla en el piso, sentamos, entrelazamos manos detrás de la espalda, abrimos el pecho, así simple. Y suelto, relaja un poco los hombros. Haz movimientos suaves con la cabeza una vez, otra vez. Y de nuevo, permanecemos unos instantes en silencio. Observa tu respiración. Observa las sensaciones después de la práctica. Y siente esa sensación de gratitud, felicidad en todo tu cuerpo. Si es difícil todavía, dirige tu atención en el centro de tu corazón y encuentra ahí sensación de gratitud y felicidad. Muy bien, puedes abrir los ojos. Hemos terminado. Namasté. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Espero que hayas disfrutado de esa práctica. Y en mi canal ya tengo miles de videos para todos los niveles, todas las duraciones. Hay principiante y intermedio y avanzado. Hay por grupos musculares y invertidas y paradas y torsiones y arcos, abdominales y piernas. Todo de yoga, todo de yoga, lo que te puedes imaginar, ya tengo en el canal. Así que revisa por favor. Enlaces útiles siempre están abajo en la descripción. Ahí puedes ver de los chakras, de los banjas, de las meditaciones que es también demasiado útil para tu bienestar. Y te espero también en mi Instagram donde yo comparto muchísima información útil acerca de todos esos temas. Enlace abajo en la descripción. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Namasté. Y chao, chao.